Buenas tardes hoy voy a hacer unas milanesas de puerco, para esta receta vamos a necesitar milanesa de puerco, yo estoy utilizando éstas, vamos a necesitar una licuadora, galleta salada, yo estoy utilizando un paquete y medio, pimienta negra, norzuiza de pollo, un huevo y media taza de leche bueno aquí ya puse la galleta, hay que despedazarla para ayudarle un poquito a la licuadora y voy a poner pimienta negra, esto va a ser al gusto de cada quien y también vamos a poner, norzuiza de pollo, más o menos media cucharadita no le voy a poner sal, porque ya la galleta tiene sal, y vamos a pasar a moler aquí hay que estar removiendo la licuadora para ayudar a que triture la galleta y aquí ya mi galleta está triturada y la voy a pasar a vaciar para empanizar nos quedaría un polvo así aquí ya bati el huevo con la leche y ahora voy a pasar a poner las, los pedazos de carne y vamos a usar esto aquí vamos a pasar a empanizar y vamos a hacer esto, vamos a hacer presión arriba de la carne y volteamos y otra vez empanizamos nos quedaría una milanesa así, la sacudimos para quitar el exceso de harina, de pan perdón aquí ya tengo mi aceite, voy a pasar a dorar mis milanesas, acá ya tengo un plato con toalla papel para absorber el aceite y lo puse a temperatura media ya aquí están las milanesas doradas, tienen un color amarillito más fuerte y aquí quiere decir que están doradas y las voy a pasar a poner en el toalla papel para que se vayan escurriendo en este video así quedarían las milanesas de puerco, aquí ya están listas éstas las puedes acompañar con ensalada, arroz, espagueti, con lo que ustedes gusten gracias por ver mis videos